NARU BOYS, NARU GIRLS, MANGA DE BOLUTOS, ¿Cómo andan? Hoy voy a reaccionar al capítulo número 140 de Naruto Shippuden Vamos a ver cómo continúa todo este quilombo entre el Tobi, Rayita, Madara, Sasuke, la muerte de Itachi, los Uchiha, boludo estos Vamos a reaccionar, acompáñenme ¿Qué? 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 A ver, puta, ¿cuál fui? ¿Qué? 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 ¿Danzo, Sarutobi? ¿Lo dos viejos eso? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? ¿No? Uy, boludo, estoy muy tensionado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenso, tensionado, la puta que lo parió, boludo, estoy viendo una puta reacción, la cancha de su familia, boludo, la misma verga. ¿Qué? Que boludo, puta, puto montaje, chaval. ¿Qué? 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No fue por mi fama. Gracias. 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 Ok. Gracias. 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 Y si pueden suscríbanse. Muchas gracias por ver y saludos.